Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, top 3 de criptomonedas que podrían generar importantes ganancias. Descubre tres proyectos, todos cotizados por menos de un dólar, que demuestran un potencial considerable para el futuro. Menuda puta castaña de artículo. Pero vamos a ver, porque merece la pena ver exactamente cómo se crea el FOMO y por qué luego la peña, pues pasa lo que pasa y palma la pasta. Los traders inventen en criptomonedas que durante un mercado alcista tienen potencial para aumentar diez veces o incluso cien veces el valor. Este es el objetivo y varios de estos proyectos lo ganaron esta hazaña, también otros miles no. Entonces aquí nos habla de ejemplos, Dogecoin, Shiba, Cardano, BitChain, Decentraland y otros Chiliz y otros proyectos, incluso las monedas meme, pues son las que han llegado a multiplicar por cien. Y nos habla de tres criptos para experimentar importantes ganancias. Habla de Cardano, competidor de Ethereum, no ha tenido un buen año. Fijaos, 90% de caída, más del 90% de caída desde máximos. Este bajo rendimiento parada es preocupante, que es una mierda. A pesar de sus dificultades el uso de la red Cardano ha seguido creciendo, sí. Y ha aumentado las direcciones únicas, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacer Cardano? Ser capa 2 de Ethereum, entonces hará cosas. Las grandes ballenas no se desaniman con las criptomonedas. Las grandes ballenas, el objetivo es ganar pasta, con lo cual van a mover las criptos para ganar pasta, punto. Entonces, vamos a ver. La otra que habla es XRP. La victoria sobre legal, sobre la SEC. Eso tiene su ventaja. El token duplicó valor, pero luego ha caído. Evidentemente, si lo comparamos con el gráfico de Solana, pues hombre, tiene un poquito de Cardano, tiene un poquito más de chance. Este, o sea, Cardano está a la mierda. Y este, pues digamos que tiene un poquito más de fuerza. Y hay como rumores de que Ripple puede usar gente. No sé. Yo es que creo que hacemos un flaco favor nosotros muchas veces haciéndonos eco de estas gilipolleces. Porque el negocio, en realidad, es mover el token. Porque se usan poco. Cardano se usa para hacer cosas, pero a mí no me suena. XRP hace cosas. O sea, ¿alguien ha hecho algo con XRP a nivel tecnología e infraestructura? Tampoco me suena. ¿Vale? O sea, entonces, el negocio es mover el token. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué no se va a hacer? ¿Sabes? Entonces, como los fichajes de Madrid, que si viene Mbappé, que si no viene, que si tal, que si hay una reunión, que si ha llamado, que si no ha llamado, que si se enfada, que si se enfada, o sea, ese Lola. O sea, lo que nos mola, en el fondo, no es ganar pasta. Lo que nos mola es el sálvame de las criptomonedas. ¿Vale? Entonces, bueno, tiene un potencial el que habla de 6X. Sí, sí, sí puede ser. Aquí hablará de 10X, por ejemplo, en Cardano. De Central Land, a la vanguardia del metaverso de las criptomonedas. Claro, de Central Land, ¿qué nos interesa? ¿La criptomoneda o el universo de Central Land? Yo creo que lo interesante, en realidad, es comprar las tierras en el universo de Central Land. Pero no Manat. O sea, Manat ha pasado de a 5.85, ¿vale? El máximo. Ahora está en 0.30, por 12. ¿Merece la pena? Pues seguramente lo que merezca la pena sean los universos. Los universos dentro, las tierras y las construcciones dentro de Central Land. Pero de Central Land, vamos a ver qué se puede hacer, digámoslo así. Tenemos XRP, capitalización, 27.000 millones. ¿Vale? Vamos a verlo aquí. Puesto 5, Cardano, capitalización, 8.000.000, 8.600.000, puesto 8, Manat, de Central Land, a ver si lo encontramos. Toda por ahí abajo. No sabemos dónde. ¿Cuándo lo hemos pasado? Aquí está. Puesto 62, 500 millones. Ah, pero merece la pena. XRP, hay 100.000 millones, 50.000 millones de capitalización. Claro, va a subir un montón. Pues si sube a los máximos, estamos hablando de 350.000 millones de capitalización. Ni Harto Wine. Ni Harto Wine, que os voy a decir. Cardano, 45.000, AIC, 478% o 100.000 millones de capitalización. Se me hace durillo, ¿eh? Es que esta zona, por aquí era la zona buena. 4 céntimos, 3 céntimos. Pues chicos, hay que esperar a esa zona. Hay que esperar a esa zona. Y luego de Central Land, que no sabemos cuánto máximo puede tener. Ahora mismo hay 2.200 millones, más o menos. Y el circulante, 640 millones totalmente diluida. Es que aquí ha llegado a las 4 y pico. Es que, ¿merece la pena? Pues no, son toques de gobernanza. Es que no te dan nada. Es que ese es el problema. Estos son toques a final de gobernanza. Se usan, se usan. Cardano se puede usar. XRP, no lo sé. Pero el de Mana para hacer cosas dentro de la plataforma, vale. Pero tiene una pinta malísima. Entonces, si nos vamos al trading, vamos al trading. Aquí con Mexte, que tiene sus futuros al 0.01%. Baratísimos. Claro, ¿ves estos gráficos? Esto es un gráfico de 200 semanas. Fijaos. Entonces, si nos vamos aquí al histórico. El histórico, pues el histórico nos dice que se empieza a subir en donde tiene interés. Entonces, esta es la línea guapa. La línea que lo cambia todo. Fijaos, de toda esta caída fantástica a la subida posterior, que se va del 0.08 a 3. Entonces, pues aquí está el punto. O sea, aquí se puede hacer pasta con Cardano. Pues hombre, nos parece una castaña pilonga. Pero en esta zona de los 0.10, ojalá llegase la media, el RSI semanal a la zona de 30. Aquí es donde da compra. Pues, ¿dónde compra Cardano de largo plazo? Para intentar hacer algo. RSI semanal en zona de 30. Todavía le queda. Pero claro, esto es una puta castaña pilonguera. El tema es algo que ha subido tanto dos veces, si va a hacerle una tercera vez. Bueno, esta ha subido una, dos. ¿Lo va a hacer una tercera vez? Creo que no. Porque hay muchísima gente palvando pasta por aquí. Entonces, en cuanto empiece a subir, van a vender. ¿Por qué la gente le gusta? Porque hay muchos expertos que recomiendan comprar valores que están subida libre. Que están superando máximos. Porque no hay nadie que tenga pérdidas. Que la ha comprado, que tenga pérdidas. Si un valor toca su máximo histórico en 5, pues todo el mundo ha comprado por debajo de 5. Y nadie tiene ningún incentivo especial por vender cuando llega a 5. Pero claro, aquí si estás, si has comprado y de repente llega a medio dólar. Pues, dices yo, aquí hay mucha gente que a lo mejor le interesa vender. Si llega a un dólar, lo mismo. Entonces, las zonas, el 30, pero una castaña, XRP. Bueno, parece que XRP, pues está aquí, está bastante mejor que Canadá, ¿no? Claro, las zonas son las que son. Vamos a poner la famosa línea que nos hemos pintado. Esta es la línea, medios soportes, resistencias, los 0.30, 0.35. Con lo cual, aquí da como señales de que, oye, que igual subo, ¿vale? Que igual subo. Entonces, el punto ideal, en este caso el RSI semanal, que toque el 30. Entonces, ahí compramos. Esta es la que más posibilidades tiene, ¿vale? Además, es la que tiene un mejor discurso, en el sentido de que parece que BlackRock se interesa, a los grandes players, no sé qué, ¿vale? Más literatura, más gilipollas que pueden comprar, pero bueno. Y esta es la que no le entendemos. Maná, pues, no está haciendo nada, realmente. Fijaos, se parece mucho al gráfico. Todos los gráficos se parecen. Entonces, nos da la sensación de que como que nos quieren tomar un poquito el pelo. Esta es la línea de tendencia bajista. Entonces, bueno, si toca el RSI, el gráfico semanal por debajo de 30, pues es un buen punto para comprar. Fijaos que en casi todos los lados está cumpliendo. Está por debajo de 30, sube. Esto es una buena figura, pero ¿vale para algo de central? No. O sea, casi todos estos son herramientas, digamos, de trading. Bueno, hacemos trading aquí porque, bueno, lo que lleva es, fijaos, ¿vale? Entonces, ha llegado a esta zona de soporte y parece que lo intenta aguantar, los 0.30. Objetivo 6. Si metes aquí 1.000 y multiplicas por 3, pues son 3.000. No te da puta madre. Pero nos dan todas muchísimo miedo. ¿Puede pasar esto? Sí que puede pasar. Entonces, ¿cómo se consigue? Oye, ¿cómo consigo yo que no se me escape una subida? Bueno, pues el modelo es muy sencillo. Si tú piensas que esto es el máximo, pues creo que es una orden de compra por encima de 0.32 y cuando empiece a subir, te saltará la orden y seguirá contigo. Y ya está, ¿vale? Pues aquí seguramente lo interesante es esperar a que caiga de verdad por debajo de 30, del 30 LRSI y comprar. Pero fijaos, al final lo que lo recomiendan es mucha mierda porque son valores que en su momento fueron viejas glorias, pero no creemos que lo van a recuperar. Aquí tocó el 3, aquí tocó el 1.5 y el 0.70. Muy difícil. Aquí tocó el 2, aquí tocó el 3 y ahora aquí toca el 1. A lo mejor llega al 0.5. Pero estas, desde luego, no van a ser las cripto que nos pueden hacer, entre comillas, recuperar. Pero bueno, con un RSI semanal por debajo de 30 podemos plantear una estrategia de trading para ver si duplicamos o triplicamos. En un mercado alcista, cualquiera de estas imbéciles puede hacerlo perfectamente. Un abrazo y hasta siempre.